Decía esta semana Manu Leving, colaborador del podcast de Pablo Iglesias, La Base, que el Estado de Derecho no existe para que la gente cumpla la ley, respete los semáforos o no roben el supermercado, porque la gente, el pueblo, cumple la ley, igual en un Estado democrático o en una dictadura. El Estado de Derecho sirve para que el Estado cumpla la ley, para que no haya abusos de poder precisamente por parte del Estado y para que la voluntad popular sea la que decida los destinos del país en un marco de pluralismo político. Manu Leving, poco conocido hasta hace unos meses, es en realidad el Sam Seaborn español, uno de los mejores asesores de discurso de nuestra historia política, responsable de las mejores frases escuchadas a Pablo Iglesias durante su carrera política. Y con esta explicación estaba dando en realidad una lección del liberalismo clásico, la filosofía fruto de la ilustración que estableció los derechos y dignidades irrenunciables del individuo para no plantar cara al Estado. Vista con los años y de esta Europa escéptica, todos los hombres del presidente de Alan Pakula resulta un tanto inocente, pese a seguir siendo un film totémico para el gremio periodístico. Después de todo cuenta que la Casa Blanca destinó dinero público para financiar un espionaje un poco cutre en una de las oficinas de campaña del Partido Demócrata por orden del presidente Richard Nixon. Lo que se cobró toda su reputación política no fue el espionaje en sí, sino mentir sobre él. Y lo que le costó el puesto no fueron los titulares de The Washington Post, sino que, ante el creciente enfado de la opinión pública, se desplegó un proceso de impeachment que se inició en octubre de 1973. No deja de provocar cierto vértigo y sorpresa, y no poca condescendencia por parte de los sectores más cínicos de la sociedad europea, que para la sociedad estadounidense supusiese un trauma de tal calibre que el presidente mintiera sobre su encubrimiento del Watergate, como vimos repetido con el caso Lebowski y Bill Clinton. Significa que un porcentaje no menor de la opinión pública norteamericana cree en los valores sobre los que se fundó la nación, contenidos en la declaración de independencia escrita por Thomas Jefferson. Es decir, no es tanto una ingenuidad propia de una menoría de edad política, como la conciencia de que la versión platónica de la democracia liberal estadounidense existe para que la versión real tenga un referente, en esa dialéctica, siempre imperfecta, que se da entre el deber ser y el ser del mundo. Es característico del liberalismo anglosajón, ese peso del ideal platónico en la política, y en particular la fe en el principio de check and balance que guía el ideal de construcción de una sociedad democrática. Un check and balance que desborda el equilibrio institucional y en el que tiene un papel central a la sociedad civil. De ahí que el periodismo anglosajón siempre parezca tomarse muy en serio su responsabilidad pública. Lo vemos en Buenas noches y buena suerte, la película de George Clooney, pero también en un montón de títulos sobre periodismo, desde los más ligeros como The Paper, detrás de la noticia de Ron Howard, a los más graves como los papeles del Pentágono, de Steven Spielberg. Pero no solo es el periodismo, es la sociedad toda. El caso de Edward Snowden, que fue llevado al cine en el documental Citizen Four, de Laura Poitras, y en la ficción Snowden, de Oliver Stone, habitual azote de los excesos del institucionalismo estadounidense, explica claramente esa colisión que experimenta el protagonista, empleado de los servicios secretos, entre la imprescindible imagen platónica de la democracia y la abusiva praxis gubernamental norteamericana, desatada especialmente después del 11-S. Y en los mismos términos podemos interpretar la existencia y acción de Wikileaks, narrada por Bill Condon en El Quinto Poder, en la que Benedict Cumberbatch se ponía en la piel del hoy perseguido Julian Assange. Ken Loach hizo lo mismo, siempre militante, en agenda oculta, aficcionando los atropellos y crímenes del gobierno de Margaret Thatcher en su combate contra el grupo terrorista IRA, a través de la historia de un activista estadounidense interpretado por Brad Dourif y unos agentes de la policía británica, a los que daban vida Brian Cox y una jovencísima Frances McDormand, en una estremecedora historia que logró el gran premio del jurado en el Festival de Cannes de 1990. Hasta una secretaria de un bufete, como Erin Brockovich, puede plantar cara a Leviatán, en este caso un Leviatán empresarial, y acabar viéndose en la gran pantalla en el rostro de Julia Roberts. Este platonismo anglosajón, en el que tiene mucho que ver el cine, explica por qué la Escuela Munch de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto dispone de medios y vocación como para crear un grupo de trabajo como Citizen Lab y desembarañar el escándalo de espionaje Pegasus, y que sea un semanario estadounidense de New Yorker el que nos cuenta cómo están de feas las cosas en cuanto a los excesos del Estado profundo en este país. Y esa diferencia entre el platonismo liberal anglosajón y el catolicismo cultural mediterráneo, unida a la nula tradición liberal por estos pagos, explica que no hayan sido una universidad ni un semanario, españoles los que levanten la liebre, y que el gobierno, ante el mayor escándalo de espionaje estatal a disidentes políticos que hayamos conocido, crea que puede mirar para otra parte como si tal cosa. De ustedes depende.